¡Largaron la última competencia premio nacional! Hace correr por el centro de la pista el número 5, Fade Menor, va corriendo con el medio cuerpo de ventaja de su ubicación del número 8, Carmelo Mayne, viene ganando posiciones por el flanco exterior de la pista, el competidor número 12, Flash Prediction, adelante se viene desempeñando ahora el número 5, Fade Menor, va estirando la cabeza de ventaja de su ubicación del competidor número 9, Strong Black, viene ganando posiciones por el flanco exterior de la pista, el competidor número 7, Zafiro Bass, a tres cuartos de cuerpo se coloca el número 16, Mr. Jones, adelante de lucha de la vanguardia, el puntero es el número 5, Fade Menor, corre con la cabeza de ventaja sobre el número 1, Califal, que pasa a la segunda posición, ya están en el tiro derecho final. Faltando 500 metros por el disco, el puntero es el 5, Fade Menor, la cabeza de ventaja sobre el 1, Califal, a la tercera ubicación del 3, India Blanca, cuarta ubicación, corrige la línea, el número 2, Campanile, los competidores enfrentan la señal, indicadores últimos 300 metros, el puntero es el 5, Fade Menor, la cabeza de ventaja sobre el 1, Califal, tercera ubicación adentro, queda el número 2, Campanile, los competidores enfrentan los últimos 150 metros, se mantiene la lucha de la vanguardia, el puntero es el número 1, Califal, pero se lanza en busca del puesto de vanguardia por el flanco exterior de la pista, el número 16, Mr. Jones, los competidores enfrentan los últimos 20 metros, cabeza a cabeza, el 16, Mr. Jones, con el número 1, Califal, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.